Piltrafa de nuevo con ustedes en Layers of Fear, el DLC Inerity Dance, Inerity Hands, Inerity Hands, no se va, ese. El DLC que lo van a ver en los titulitos abajo, DLC que busca explicarnos qué hicimos durante 3 horas y media en el juego anterior. O sea, si hicieron DLC para eso, imagínense que se dieron cuenta que no daba para que la gente salga de ahí cagada, meada, estresada, con 3 infartos durante todo el juego y además sabiendo qué carajo pasó. Pero el lore se transmite de formas y algunos no entienden, otros no. Yo lo entendí a medias, así que si quieren escribir en los comentarios qué captan ustedes de la historia, excelente, me ayudaría muchísimo. Lo más importante es disfruten el episodio y vamos para allá. ¿Qué onda? I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream, scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece, finally just scream out into the darkness. It became my lullaby, and even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Ok. Ok, bueno, bueno. F para encender la linterna. No, 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 sos un hijo de puta. ¿Cómo podemos hacer que el juego sea peor? Agregarle una mecánica de linterna, porque ya en sí es un quilombo, que gente no puede ver una mierda. Ah, Dios, 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 qué cosa linda. Pero qué bonito DLC, ¿eh? Qué bonito DLC, ¿qué pones acá? Cariño, he estado pensando en lo sucedido, tratando de comprender. Querida, ayúdame, no lo comprendo. ¿Por qué no lo has hecho? Pensaba que no había otra manera. Dímelo, maldita sea. ¿Qué he hecho para no hacer esto? Dice todo lo que pude, ya lo sabés. Te di todo. Eres una puta egoísta. Punto. Y aparte. ¿Por qué me no has hecho esto? Eh. Estaba convencido que en el DLC yo era bajito. Tipo como que era el bebé o... O algo por el estilo. Bueno, a ver, acá estaba en la habitación donde pinta. Preguntaselo a él. Evidentemente sabes. Tiki. Ok, pintura roja. Eh. Ok. Handsteady, bla, bla, bla. Ok, listo. Nada. Un par de cuadros. Ruidos completamente lógicos para el piso que está hecho bosta. Vamos al baño. Porque... El baño. Acá sigue estando la tampa de rata. Claro que sí. Ok. ¿Cómo? Una puta rata. Soy la rata. Ok. Grimochón. ¿Cómo va? A ver. Me parece que es la rata. No tiene otra razón de ser. Bueno, el baño. En el baño. Pero qué rico, eh. Para una sopita. Ahí a la tardecita. Para compartir en familia. Acá quedaría. Habría acá, ¿no? No, en la cocina. Qué mal la pasé. La primera partida la pasé tan mal. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Ah. Dios. Qué carajo. Qué mierda soy. Tipo, mi idea, un concepto. Qué... Ok, bueno. Vamos a tratar de comprender la historia. No, qué carajo hago en la historia. Ah, mirá. Paprika. ¿Por qué me cerraste la puerta? Oh, es una habitación secreta. No entiendo. ¿Le hiciste cagar el perro? Con el perro no. Con el perro no. Bien. Me te tira la linterna. ¿Por qué me te tira la linterna? La voy a pasar mal, ¿no? No me gusta que me te tira la linterna. Decime que es solo un aviso. No que algo me va a correr. Por favor. Vamos arriba. Este cuadro es una mierda. A ver. ¿Qué tenemos acá? Pregunto exactamente lo mismo. Ok. Vamos para allá. A ver. ¿Qué tenemos acá? Como soy una rata que va a puertas. ¿No? Ok. Ok. Bueno. No me llegaste a asustar del todo. No. 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 No puedo abrir una mierda. Interactuo con... ¿Me puedo prender fuego? No ¿Qué es esto? Nada Ok ¿Qué hago con esto? ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! Jodeme Pero no entiendo ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¿Puedo estar mirando esto? No, no, no No entiendo ni mierda Ok No No, te cabe Bueno ¿Me abriste la puerta? Si no, no puedo salir ¡Ah! Es este de acá ¡Wii! Bien Acá están Voy a buscar tus ceras Son crayones ¿Cómo que ceras? Crayones ¿Y qué hago? ¡Ah! Vos sos una mierda de ser humano ¿Vos te pensás? ¡Ah! No, está bien ¿Qué pelotas? ¿Cómo te iba a decir? ¿Vos qué me te pensás que yo entiendo esto? Ok Cuadrado, círculo, corazón Cuadrado Cuadrado Círculo Corazón Círculo, triángulo, estrella Triángulo, círculo Ok Círculo, triángulo, estrella Ahora, ¿te gustó? Si, ponele Ah, o sea, si soy la nena Soy una puta rata Listo Bien, y ahora puedo salir, ¿no? Gracias Bien Soy la nena Ya entendí Todo está en orden No, culo Sí, cerralo ahora, ¿no? A ver Uh, pero Este no fui yo No, no veo que hay en los cajones, ¿no? Ah, por ahí No, no puedo salir Ah, ¿sí? Ah, pero soy una máquina Igual no veo una mierda Pero soy una máquina Bien Yo no sé si esto estaba pensado Para que alguien lo haga Al pedo, igual A ver Caja fuerte Caja fuerte Que yo, ahora que lo pienso Nunca abrí en la anterior partida No puedo hacer nada ¿Sabes qué? Vamos a la puerta Estamos dando vuelta al pedo ¿Qué tenemos acá? El asillito de rueda No puedo subir, ¿no? Eso explicaría Por qué la silla de rueda A dos por tres Me da un infarto Porque tenía el espíritu De una pequeña niña encima Ok Ah, pero Eras un artista Prodigio Música Imagino Sí Ah, mirá Me acerco y se va a toda la mierda No Solo Solo es perfecto Esta vez es como Lo pintamos No lo pintamos Lo pintamos No lo pintamos Bien ¿Qué tenemos? Nada Nada ¿Esta puerta? ¿Hay otra puerta acá? Ah, sí Oh, de nuevo Elige tu propia aventura A ver Las dos puertas van a Uf Las dos puertas van al mismo lugar No 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 Dios No No Yo creo que ya La partida anterior Me sacó todo el miedo No puedo pasar No Yo creo que sí Vengo zafando por eso Ya me impermeabilizó la partida anterior Ah, es mi habitación La X marca el lugar ¿No? ¿Un osito? ¿Algo? ¿Para qué me hace venir acá entonces? A ver Ahí está A ver ¿Qué hora es Painting? 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 Crying? Sleeping? Hiding? Crying? Painting? Serios Serios Problemas ¿Ningunos padres vio esto? O sea Y dijo Che Bueno Ustedes que se hecha bosta Digo ¿No? No tenés que ser el mejor padre del mundo O madre Por el tutor legal Lo que sea Tenés que ver eso Nada más ¿Qué? A ver No, no, no No Me corro No No Chuchu Vamos a ver el tren No ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? ¿Qué carajo? ¿Qué mierda? No es así Dame vuelta, ¿no? Todo se prende fuego Mierda 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 Ok, vamos Vamos Mierda Mierda ¿Qué es esto? Ok, ok Bueno Por lo menos La cámara no gira sola A ver ¿Por qué una nena tan chica Estaría acá En este lugar De mierda No sé Una rata Me va a comer Hay una puerta Acá No, no Hay una mierda ¿Qué es esto? Ah Es el cuadro De la Parecía un cuadro De la madre ¿No? Ok Y acá Uh ¿Qué tenemos acá? A ver Tenemos un osito Tenemos un montón De nada Cantidades industriales De nada útil Ah, bueno Abierto ¿Qué es esto? Juego de sombras ¿Qué es? Como un conejo Que se fue al diablo Ah, no Lo está todo Eh La mesa Nada ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿No se da ruido Como ese interferencia O qué mierda Es eso Ahorita Ah Tengo que recuperar Las fotos De la madre Ok Ok Bien 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 ¿Qué es ese ruido? Como si estuviera Moviendo un mueble A ver Vamos a salir Por lo menos Las luces son Ositos Estrellitas ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Uy la concha De la lora Decime que no tenías Un amigo imaginario Bien 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 Vamos Vamos ¿Qué carajo? Ok Ok Bien 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 Ya tenemos dos fotos Va Dos pedazos del sketch ¿Saben bueno? Vamos 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 ¿Qué es esto? Gente Está todo hecho bosta Fuego Cuchillo Sí, no No creo que me lo den ¿Qué es esto? No No Dios Ok 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 Me imagino que No No Le di click No me deja interactuar Voy a asumir que eso es lo que tenía que pasar Pero si estoy acá Como culo Como culo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Uy ¿Qué te pasó? Uy amiga Ah Así es Listo Ah ¿Volviste a caer? Ah Yo iba Oh Pero esa foto Estabas medio Me echabó esta madre No sé si me copa No sé si quiero eso Como fotito En la mesita de luz Bien Cambió ¿Qué es esto? ¿Qué es esta puerta? ¿Por qué tengo una sombra de algo que me va a agarrar de atrás y me va a matar? ¿Me da vuelta? Me da vuelta Ah no Está bien Era una sombra maldita de otra cosa evidentemente Ok Listo Avancemos ¿Qué es esto? No sé por dónde estoy caminando Esta perspectiva me está dando por el centro de las bolas Eh Aquí está el perrito Ah pero qué bonito animalito Que no puedo Dar la vuelta Que haya un código atrás Alguna cansada así Así que voy a asumir lo peor Voy a asumir que tengo que volver hacia atrás Porque no me queda otra Vamos Mira si no me cierran la puerta Imagino que va por ese lado No Generalmente cuando tienen que boludez te cierran la puerta Generalmente Acá Acá ya vuelvo a entrar al loop Subo acá Y vuelve a estar El lugar quemado Me parece que sí Uff No Ah es el piso Ya hay algo ahí que está renderizándose Es una de esas mierdas que gira Están buenas Tienen lucecitas Estrellas Están copadas Oh Princesa No me despegaste como eso Especialmente cuando estoy trabajando Entonces ¿Qué piensas? Oh ¿Te gustas? Bueno Eso hace uno de nosotros Eh No No Prácticamente está deforme ¿Qué es esto? ¿Por qué sale humo de acá? El puto alce está llorando sangre Esto está cerrado con llave No se te cayó No No fue artificial Eso no fue cerámica Bien Vamos con la caja Qué ruido Carajo Ya sabía Ya sabía Era obvio La mosquita Ok Bien Qué delirio A ver Nada de ningún lado Fue el nivel de contraste Me está matando Volvimos a este lugar Y está peor que nunca ¿Vamos a abrir algo? Nada Nada Vuelvo a tener las dos puertas A ver No en el mismo lugar ¿Qué estoy pisando? ¿Qué es esto? Uh Corre, 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 corre Muñequita del orto Subite acá arriba Ahí está Ahí voy Ahí voy Te voy a agarrar Te voy a hacer toser sangre A ver Eh Me imagino que tengo que saltar Something Bien, bien, bien Me gustó Emocionalmente Me tocó el corazón Ah Bueno Vos me estás vacilando A ver ¿Qué hay acá? Nada en el cajón Uno En el cajón dos A media Hasta El cajón No me voy a dar vuelta 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo Ah, me estás cargando Muñeca del orto Para pegarle una cachetada Ah Otros cumpleaños más del orto A ver ¿Cómo que me ve así? Carajo No, 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 no No ¿Y ahora? Sí, tirame unos de arriba Acá Ah Vamos Vamos Ahí está Listo Me quedé pensando ¿Cómo que me ve así? ¿Se ve por ahí el tipo No me pintaba mal a la madre? La madre Bien La madre estaba ya Tipo así Cuando esa era la cara Ya te voy a agarrar Te voy a sacar el relleno La coño ¿Cómo que fue cayendo El nivel de torta, no? A ver si voy a subir Un reloj Ok Es que mostramos esto Vamos para allá Todo cerrado Todo cerrado Todo cerrado No quieren que interactúe claramente Corre No 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 Que carajo Ok Ok Ok, ok, ok Bien, volvimos No sé que hay donde El contraste no Ah, me cagé hasta las patas El contraste no está llegando Puerta, venga Vámonos A ver Tenemos el pasillo de la muerte Con una iluminación que claramente grita Peligro O La puerta número 2 El pasillo de la muerte No, a ver Esto que ¿Es el mundo del juguete esto? ¿Qué onda? Ok Bueno, bien Me tranquiliza saber que Que solo es eso Bien Vamos al pasillo Nada Nada Acá hay una puerta Todo está cerrado con ya Yo no sé si puedo abrir O no voy a poder Tengo que jugar para poder No entiendo El gatito Hola, Michi A ver Y mirá Acá me están haciendo una plataforma Quieren que suba Está claro A ver Sube, sube, sube Sube, sube, sube Vamos Vamos Esa maderita igual no te banca Está todo bien Pero No te banca ¿Qué es esto? Carajo ¿Cómo? Ok Eh, por ahora El DLC no me viene Volando la cabeza No me disgusta Ok Ok, bien Tengo La tuerca Imagino que quería que lo cambie por eso Si no, ¿para qué mierda Que yo la tapa un frasco? ¿A dónde me meto la tuerca, no? Hola Ah, pero no te puedo hacer una mía Ah Y ahora estás feliz Porque puedes ir al lado Jodido esto No sé Puedo tratar de sacar esta tapa Pero la tapa es más redonda Ese ha sido un gato todoterreno Vos te la perdés A ver Pero ¡Culo! Yo pensé que estaba scripteado Tipo, le das para adelante y camina Listo A ver Entonces venga A ver si la tapita de la mayonesa te sirve Gana de romper las bolas Gatito Michi Venga pa' acá A ver Ahí estás, mira Tienes ruedita Tienes colita ¿Viste? Va Bueno, la concha de la laguna ¿Vos también qué querés? Nada, te viene bien Me cagaré en Dios Sí, sí ¿Qué querés? No Dice, no sé No hay nada más, amigo Ok, a ver ¿Acá? ¿Tiene que ser acá? No creo que no Voy a subir una vez más Voy a subir una vez más Y nada más Un plato No veo Ah Paspado Listo ¿Y cómo carajo llego? ¿Me puede? Y Sí, pero ¿cómo? Sí, me hice percha Ah Puede ser que su Listo Ya está, ya está, ya está Ya está Bien Me hice percha Listo Venga Vamos gatito Vamos Vamos Felicidad A ver Carita feliz Ahí está Y ahora para allí Lo hace percha el perro Y te juro Que se va toda la concha De la lora